Año 2507. La caída. La era dorada de la humanidad terminó abruptamente el 3 de mayo de 2507, solamente dos días después de la batalla de Vega. Con su maltrecha flota y un pequeño ejército para tiempos de paz, no estaban preparados para la pesadilla que desataron miles de naves alienígenas que entraron por el nodo de pliegue a toda velocidad hacia la Tierra. Ocho horas les tomó llegar hasta la órbita baja del planeta, y ese angustioso tiempo de espera solo sirvió para mermar la moral de las tropas en Tierra, preparándose para el inminente ataque. La flota guardiana de la Tierra pudo haberse enfrentado a la armada invasora, de no ser por las pérdidas provocadas por los abandonistas apenas dos días antes. Bajo esas condiciones, la flota alienígena simplemente arrasó la última línea de defensa que su planeta tenía ante la invasión. Los hombres en Tierra estaban abandonados a su suerte. Tan pronto como la armada llegó a la órbita baja, los cielos se oscurecieron por el despliegue de siniestras naves de desembarco totalmente desconocidas. Las baterías antiaéreas y casas interceptores provocaron varias bajas en el enemigo, pero sus números eran tales que fue como tirar piedras a la marea. La pelea llegó a las calles rápidamente, con vehículos e infanterías salidos de las peores pesadillas llegando por millares. En pocas horas, la batalla estaba casi terminada y la tierra perdida. La lucha por defender a los civiles rápidamente se convirtió en un intento de escapar a toda costa. Todas las naves disponibles estaban llenas al máximo de su capacidad de refugiados en pánico tratando de escapar. Los canales de comunicación estaban saturados con los alaridos de los indefensos y moribundos, con súplicas de ayuda y estática. Los instintos más bajos de la humanidad, largamente olvidados, surgieron ante el caos y la desesperación. Muchos murieron en las estampidas y las peleas por un lugar para abandonar el planeta. Sin embargo, mucho de este esfuerzo fue inútil, ya que varias naves fueron inutilizadas tan pronto despegaron o antes de que llegaran a una distancia suficiente para hacer un salto. El siniestro enemigo se esforzaba por capturar con vida a los civiles desarmados, lo que presagiaba las intenciones de este nuevo y aterrador enemigo. Las pocas naves que lograron el salto escogieron las colonias más remotas de la humanidad, con la esperanza de pasar desapercibidos en su fuga. Aquellos que se dirigieron a alguno de los mundos cuna se encontraron ante las mismas escenas de las que escaparon. La pesadilla se repetía en cada uno de los siete grandes sistemas. Pocos afortunados lograron hacer un nuevo salto, mientras que muchos más fueron capturados por el enemigo antes de recargar sus motores. Menos de 48 horas después de las invasiones, los gobernadores de las colonias que aún no habían sido atacadas ordenaron reconfigurar los nodos de pliegue. Estas balizas eran necesarias para realizar los saltos de pliegue espacial, imposibilitando la llegada al sistema de cualquier nave sin la información adecuada, condenando a aquellos que aún intentaban escapar de su perdición, pero también evitando que el enemigo siguiera a los refugiados y pudiera aniquilar completamente a la humanidad. Al final, se estima que solo el 1% de la población de la Tierra y 5% de los habitantes de los mundos cuna pudieron escapar a las colonias. Combinada con la escasa población de las colonias, solo quedó una pequeña fracción de la humanidad en libertad. Pero fue lo suficiente para que resurgiera de sus cenizas para enfrentar al enemigo que terminó con la era más gloriosa de la raza humana.